Para aquellos casos en los que queramos eliminar un concepto salarial de la nómina del trabajador en un mes concreto y este concepto lo tenemos informado en la ficha, desde la misma ficha del trabajador tenemos nuestros conceptos salariales y para el mes de junio queremos eliminar el cruz de transporte. Accedemos a mantenimiento de incidencia, nos situamos en un día de la mensual que vamos a calcular y mediante la incidencia número 1 seleccionamos el concepto salarial que queremos eliminar y en unidades fijaremos la unidad 0,01. Grabamos, guardamos nuestra incidencia y desde aquí podemos ver nómina. Se nos calcula la nómina y solo nos va a aparecer los conceptos de salario base y mejora y anulado el concepto de cruz de transporte. ¡Gracias!